Vamos a salir con Mariana, mamá. Sí, muy bien. Diviértanse. ¿Qué? ¿Pasa algo? No, no, nada. Son unas acciones que bajaron. No se preocupe de eso. Yo se lo arreglo después. Bien, Mariana. Adiós. Ven a verme de vez en cuando. Sí. ¿Vamos, Mariana? Adiós, señora Carmen. ¡Vamos, Mariana! ¡Vamos, Mariana! Nadie sabe cómo eres Si quieres trato de adivinar Un extravagante profesional Un príncipe tradicional Cuando saques tu careta Seguro que el amor te va a roper Caretas tramposas, trampas peligrosas Peligro fácil de conquistar ¿Dónde vamos? Ay, Max, a mí me gustaría un lugar tranquilo, al aire libre Conozco un lugar que te va a encantar ¿Podemos almorzar allá? Ahí vemos Estoy tan contento, Mariana Nunca pensé que aceptar así tan fácil la idea de casarnos tan pronto Gracias Todo va a salir fantástico, perfecto Oye, ¿su patrón se va? Ay, sí, va con la señorita Mariana, parece Oye, ¿y esos malos, bueno? Es bien entrometido usted, señora Derbala Oye, sígueme contando la cuestión del concurso en el salsa, pues Oye, así que usted conoce a la ganadora Mire, no solo la conozco, trabajo con ella ¿Y dónde? Bueno, en la casa de don Max, pues No me digas Claro que sí Mire, lo voy a dar un dato Ella se llama Doris Y es la niña que hace las cosas y es como la niña que los manda a una cosa así Sí Me estaría dando una vueltecita entonces por la casa de don Max, porque cuando lo sea la Carmen vaya de nuevo Bueno, pero encantado, pues, don Álvaro Ay, yo, gustoso atender a lo que sea Con permiso, señora Carmen Diga, Amadeo Disculpe que la moleste, pero Tengo algo muy importante que decirle ¿Es algo urgente? Es algo más bien delicado, señora Carmen ¿Está bien? Dígame Mire, se trata de don Max ¿Qué pasa con Maximiliano? A ver, ¿cómo comenzar? Bueno, usted sabe que yo trabajo algunos años Más o menos unos 10 años, ¿no? En el servicio de la casa de don Max Yo conocí a su señor padre, que en paz descanse Y, bueno, asistí al momento de su sensible fallecimiento Y siempre recuerdo las palabras que lo ocupó allí Él dijo algo así como El mundo de hoy no va a saber entender a un joven como Max Pero el mundo ha cambiado Y Maximiliano Y el mundo se entiende lo más bien Sí, pero el mundo a veces es tan traicionero Señora Carmen Nos tiende trampas, ¿ve? ¿Por qué dice eso, Amadeo? Mire, se lo voy a decir de una vez Don Max es un joven tan sensible Y yo temo por su salud Por su salud mental, ¿ve? Él está tan enamorado de la señorita Mariana Sólo piensa en ella Sólo tiene tiempo para ella Trata de cuidarla Algo me dice Que no debemos confiar en esa señorita ¿Algo? Intuición Por intuición que tiene uno Yo no sé por qué, señora Carmen Pero Yo pienso que esa mujer va a herir profundamente a don Max Sí, señora Carmen Y la verdad que tenemos que protegerlo A mí no me gustaría ver a don Max sufriendo No Señora Carmen ¿Usted cree que ella es sincera cuando dice Que se va a casar con don Max? La verdad es que Yo también tengo miedo, Amadeo Ay, señora Carmen Entonces tenemos que hacer algo por proteger a don Max Es fantástica la vista desde acá Y el aire Rico, ¿verdad? Sí, es maravilloso, Max ¿Sabías que todos estos terrenos eran de mi abuelo? ¿Todo esto? ¿En serio? Él los donó al club Después te voy a mostrar una placa de recordatorio Que hay ahí en el salón principal Tengo tan buenos recuerdos de este lugar Y ahora serán aún mejores ¿Y por qué? Porque estoy contigo Porque estoy enamorado Mariana Te voy a hacer la mujer más feliz del mundo Quiero recordar Cada rincón de este paisaje De este día De este encuentro tan mágico entre tú y yo Tú y yo, Mariana Max Hay algo que yo quiero decirte, Max Tranquila Ya habrá tiempo Es que... No tengo que decirte muchas cosas Sí, Max, pero aquí... Soy tan feliz, Mariana Tan tremendamente feliz ¿Tú no? ¿Yo? Sí, también Max, yo... Te amo Eso es lo que me querías decir ¿Y por qué no contestaste el teléfono? Te estaba llamando a cada rato ¿Y viniste solo? ¿Por qué no trajiste a tu señora? Estoy... Me pareció encantadora, Fernanda Estoy separado ¿Y cómo no se lo has dicho que no lo sabe? Me estoy separando Ella lo sabe perfectamente Si no me he ido de la casa todavía es porque no he encontrado un sitio donde irme Qué pena Me encantó, Fernanda Sin ironía, por favor ¿Vino a verte? Así es ¿Vino armada o desarmada? Armada ¿Qué es eso? Fernanda amenaza de muerte a todas las mujeres que me interesan Deben ser montones Pobre Fernanda Deben andar con una caja de balas Mira, yo he vivido lo suficiente Y puedo contar con los dedos de una mano las mujeres que he tenido Los dedos de una mano Tu hijo tiene a quien salir ¿Mi hijo? Sí, Felipe También le gusta andar de mujer en mujer Oye, no compare Pues él es un muchacho ¡Va a cumplir treinta! Pero es soltero Y tiene que aprovechar la vida ¿Eso es aprovechar la vida? ¿Andar de flor en flor? No vamos a estar todo el día hablando de Felipe Tenemos cosas mucho más interesantes que podríamos hacer ¿No te parece? ¿Salgamos? Escucha, Roberto Se finí Me encantó ser tu amiga Lo pasamos harto bien Pero se acabó Tú tienes una mujer que te encanta Vuelve con ella ¿De verdad quieres que vuelva con Fernanda? Claro Si tú no te has ido Solo que no quieres perderte nada Claro Ella logró lo que quería Vino a verte Echó un par de lagrimones Dio vuelta toda la historia Y tú estás convencida de su versión ¡Oh, Dios! ¿Sabes qué? Te estoy dando un consejo de amiga Ándate donde tu esposa Arregla tu matrimonio Todavía tienes salvación Es lo mejor que puedes hacer Déjate comportarte como un adolescente Chao ¿A dónde vas? Eres tú quien se va Fernanda te espera Oye, no me trates como niño chico No te portes como niño chico, po Arregla tu matrimonio Todavía tienes esa oportunidad Y no muchos hombres pueden decir lo mismo Una mujer que los ama y los espera Chao, chao ¿Sabes qué? Tú eres la primera mujer y la única A la cual le he amado realmente Te va a parecer que soy tonta, ¿verdad? No, no, Max Eres lo más tierno que hay Tan transparente Mariana, lo más importante es que Todo lo que pase entre nosotros sea verdadero ¿Verdadero? Sí, que Que seamos honestos, que Que digamos lo que sentimos Lo que pensamos Libremente Max, ¿qué te parece si caminamos un poco? Bueno Pero ¿Qué es lo que querías decirme? Nada, en realidad tú Ya lo has dicho todo ¿Que? ¿Qué es lo que fallait? Mira No es posible, ¿no?, porque Max está enamorado de verdad de ti. Eso no es un invento de su madre, es real. Lo que le está pasando es tan lindo. Se le abre un mundo maravilloso y tú podrías formar parte de él. ¿Yo? Claro, porque tú estás toda complicada porque esto partió como un engaño. ¿A quién le importa, Mariana? Por favor, no tiene ninguna importancia. Qué bueno que no le hayas dicho nada. Olvídalo, no tienes por qué andarte confesando. ¿Y qué tengo que hacer? A ver. Disfruta de ese amor. Aliméntalo. No todos los días te encuentras un hombre como él. ¿Y seguir actuando como si no hubiera pasado? Mariana, dale su oportunidad a Max. Él la merece. Pierde ese miedo y enamórate. Mariana, disfruta en ese momento. Déjate llevar. Ay, Michelle, pero es que él se quiere casar conmigo ahora. Tú no entiendes eso. Cásate. ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? Por supuesto. Yo estuviera en tu lugar. No lo dudaría un minuto. Max te atrae. Bueno, supongo que sí. Es un hombre tierno, amoroso, sensible. Él te ama, Mariana. Mariana, vas a tener a tu lado un hombre que te idolatra. Y tú lo puedes querer mucho. Ay, qué envidia. Yo los veo como una pareja maravillosa. No lo es todo tan fácil, ¿eh? Es que, ¿sabes qué? Pienso que tienes una confusión. Porque tienes aquí a Max tan seguro, tan tuyo. Y aquí tienes a ese par de inconquistables que representan un desafío, una aventura. ¿Qué? ¿Quién? Felipe y Vittorio. No, si Vittorio ya no pasa nada con Vittorio. ¿Cinco años se finí? Sí, se finí. Bueno, entonces Felipe es el nuevo Vittorio porque Mariana son muy parecidos, ¿eh? Son inconquistables, mujeriegos, aventureros, mentirosos. Mariana. Eso parece que a ti te gusta mucho. ¿No quieres las cosas así, eh? Perdón, pero es que te siento tan impresionable, como una polilla que se encandilara con la luz, ¿ves? Y esa luz en este minuto se llama Felipe. La verdad es que si Felipe no existiera, para mí sería mucho más fácil casarme con Max. ¡Cásate, Mariana! ¡Cásate! Realmente no sé cómo agradecerte, Michelle. Tú cumpliste muy bien tu papel. Perdón, creo que hay un malentendido. Yo hablé con Mariana porque realmente considero que le conviene casarse con Max. Y yo te lo agradezco. Y yo sé que tú no lo habrías hecho si no hubieses estado de acuerdo. Pero... Unos pocos pesos no le vienen mal a nadie, ¿no te parece? Cuéntame, ¿cómo te fue con Roberto? Ah, ¿terminamos? Sería tan amable de decirselo a su esposa, a ver si se tranquiliza, ¿eh? Sí. No hay ninguna gracia en darle disparando a medio mundo por ahí, ¿no? No, es un horror. Menos mal no llegó a ese extremo. Menos mal. Michelle, tú averiguaste algo de Vittorio. Vittorio y Mariana terminaron. ¿Tú estás segura? Es lo que Mariana dijo. Sí. Bueno, en realidad, amigo, lo que más me preocupa es Luis Felipe. Ah, sí. Creo que ahí radica el verdadero peligro de que ese matrimonio de Max y Mariana se consume. Sí, 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 sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Carmen, perdón. Quiero realmente insistir. Yo hablé con Mariana porque la quiero. Es mi amiga y no quiero aceptar esto. Michelle, por favor, por favor, no, no, no. Es que no lo quiero aceptar, ¿eh? Bueno, está bien. Bueno, entonces estaremos en contacto. Sí, pero yo creo que tú y yo vamos a terminar casando a Maximiliano con Mariana. Bueno, peut-être, ¿no? En todo caso, preferiría que esta conversación quede entre nosotras porque me estoy sintiendo realmente muy incómoda. Creo que debo irme. Bueno, nos mantendremos en contacto, ¿cierto? Sí, papá. Sí. Ay, no sabes, te lo agradezco, Michelle. Le voy a decir a mi chofer que te lleve en el auto. Oh, no, yo gracias. Tengo auto. Gracias. Ah, sí, es que pensé que estabas con restricción. Señora Carmen. No, es que tengo dos. Don Max está en el teléfono. Ah, bien. Michelle. Adiós. Mónica, no puede ir a dejar a la puerta, por favor. Así es. Adiós, Carmen. Adiós. Maximiliano, mi amor, ¿cómo está usted? Excelente, mamá. No sabes lo bien que me siento. ¿Cierto? ¿En serio? ¿Qué pasó? Pasé toda la tarde con Mariana. ¿Y no pasó nada malo? Mamá, entre Mariana y yo solo pueden pasar cosas buenas. Ay, Maximiliano. Entonces, el próximo paso es hablar con los padres de Mariana. Sí, justamente por eso te llamo. Mira, quiero que hiciemos una visita a la Casa de los Ríos para... Para formalizar la petición de mano. Cuando usted quiera, mi amor. Mamá, Mariana quiere que nos casemos pronto. Ay, Maximiliano. No sabe lo feliz que estoy. Ay. ¿Creíste que iba a desaparecer igual que tú? ¿Te dejé un mensaje, Felipe? Pero es que no me gustó tu mensaje. Lo siento mucho, pero no me gustó. Realmente creías que yo iba a aceptar vacíamente tu decisión. Te dije que no quería verte por un tiempo, Felipe, y no es broma. ¿Y por qué te arrancas, Mariana? Si tú me dijiste que me amabas, que no era solo un sueño, que me amabas de verdad, las personas que aman no arrancan, Felipe. Mariana. Yo también te amo. Yo también te amo. No puede ser. ¿Qué? Que te lo pasas arrancando de mí. Por favor, no me pidas explicaciones. Yo no quiero explicaciones, te quiero a ti. Aquí a mi lado. Te quiero, Mariana, te quiero tanto. Nunca he querido a ninguna mujer como te quiera a ti, Abla. ¿Qué te pasa? Te pedí un poquito de tiempo. Pero eso es absurdo. Ay, ¿qué sabes tú? ¿Por qué me hablas así, como si estuvieras viendo fantasmas? A lo mejor los veo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No faltas más al teléfono. ¿Tienes miedo de contestar? Sí. ¿Quieres que conteste yo? No. Dejemos que esperen entonces. ¿Qué? 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 No me resulta. ¿Qué es lo que no le resulta? Bueno, que el sueldo no me alcanza para pagar los gastos del mes. Ay, pero no es posible, Marcos. ¿Pero cómo que no es posible? Si yo sé sumar y restar, vea, saque las cuentas usted si quiere. Bueno, pero no te pongas así. Bueno, ¿y cómo querés que me pongas? Si el sueldo no me alcanza. Con lo que es yo me compré un cuaderno. ¿Y para qué? Para anotar. Todo lo que gasto. Lo que compro lo anoto. Así sé exactamente en qué me gasté la plata. Ay, no creas que yo compro en cualquier parte, ¿no? Busco los supermercados más baratos, así ahorro. A ver, ¿cuánto tienes calculado para supermercados este mes? 30.000. Ah, le gané, pues. 26.200. Así se ahorra. Ha sido un tremendo ahorro. Bueno, para algo van a servir esas cuatro luquitas. Ay, mi amor, yo no sé qué haría sin usted. Bueno, saquemos las cuentas de nuevo los dos. A ver, empecemos. ¿Está la rienda? Ya. Supermercado. A ver. 6, 7, al lado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Felipito, ven para acá. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo entraron? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No me puedo resistir a la mujer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ay, ahora tienes una diosa para adorar. ¿Ah? Es para un trabajo de videoarte que voy a hacer. Cínico, mentiroso. A ti lo que te pasa es que estás enamorado de Mariana. Qué pena que sea la mujer equivocada, ¿no? Tanta gimnasia y tan desequilibrada, Marcela. Esta vez el desequilibrado eres tú. Ah, sí, ¿cómo? A ver, no entiendo. Aunque tú no tengas la culpa porque caíste en una trampa. ¿En una trampa? Sí. Yo soy tu amiga y te lo tengo que decir. Dime. Mariana te puso una trampa. Ella no es lo que tú crees. Ay, ¿de qué me estás hablando, por favor? De que tu diosa es una tramposa. ¿No te parece que la palabra tramposa es un poquitito fuerte? Puede ser, pero es una tramposa y yo te lo voy a demostrar. Demuéstramelo. Hay muchas cosas de la vida de Mariana que tú no sabes, Felipe. Como, por ejemplo, que ella tuvo una relación con Vitorio. ¿Con Vitorio? Sí, Vitorio, el pintor que anda con la Antonia. ¿Cómo? Mariana tiene una relación con Vitorio. Sí, yo vi las fotos de Mariana besándose con Vitorio y las vi en su casa. Yo he estado miles de veces en el departamento de Mariana y jamás he visto una sola foto. Porque yo las busqué en el cajón donde las tiene escondidas. ¿Y cómo entraste? ¿Por la ventana? Un poquitito alto, ¿no te parece? Entré con las llaves. ¡Ah, tú fuiste! Yo y la Antonia, y eso no te importa, da lo mismo. Lo que importa es que entramos a ese departamento y encontramos esa foto escondida en su velador. Ellos tienen que ser un par de tramposos, Felipe, que seguramente quieren estafarte. Tú eres Felipe Fabri Maquena, ¿no? El millonario, se supone, ¿no? Porque si no estuvieran pensando hacer algo malo, ¿por qué tendrían que ocultar que se conocen? Tú los presentaste aquí, acuérdate. Y se saludaron como si nunca se hubieran visto. Pero a ver, ¿dónde está esa foto? Una la tiene la Antonia, la otra se la quitó la Michelle Benoit. Ya, ok. La Michelle Benoit también forma parte de esta intriga contra mí. ¿No me crees, ah? No, sí, te creo todo, 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 Marcelita. Yo voy a conseguirme más pruebas y te las voy a traer. Sí, tráemelas lo antes posible. Tráeme también las llaves de Mariana, por favor. Está, está sin su papu, sin poder entrar a su pobre departamento. Te vi, ¿eh? Sí, claro, porque tú siempre me pillas cuando miento, ¿no? Es lógico. Te odio, estúpido. Ay, me da una rabia. ¿Sabes lo que me pasa con ella? Es que siento, no sé, que me muero. Nunca me había pasado con ninguna de tus mujeres, pero esa Mariana me pone los pelos de punta y me hace sentir insegura. Y te odio como eres con ella. Y odio todo lo que haces con ella. Y ya me dio vergüenza y me voy a vestir y me voy. Y me cargó todo este cuento. Ay, qué plancha. Pero, Marcela. Marcela. Es cierto que estoy metido con la Mariana, como tú dices, pero... Oye, pero... Mira. Yo no me voy a casar con ella. ¿De verdad? Las cosas cambian, ¿no? Todo cambia. Yo ni siquiera sé lo que va a pasar con nosotros. ¿En serio no te voy a casar con él? Eso nunca. ¿Aló? Celia, ¿cómo estás? Eduardo, ¿de dónde me estás llamando de Buenos Aires? No, no, no. Acabo de llegar. Fue más rápido de lo que pensé y me vine de inmediato. ¿Y cómo te fue? Excelente. Escúchame. Los argentinos quedaron fascinados con la serie de caricaturas. Las aprobaron sin ninguna opción. ¿Y tú, Celia? ¿Me echaste de menos? Mucho. Yo también. Celia. Fíjate que he pensado mucho acerca de lo que hablábamos sobre Cristian. ¿Has hablado con él? No. En cuanto salga del baño voy a conversar con él. Le voy a decir que almorcemos juntos mañana. Está bien. Mañana. Ah, ah. El toro está entrando en la arena. ¿Qué? No. Cristian viene saliendo del baño. Mamá. Necesito plata. Bueno, entonces... Te espero almorzar mañana. Está bien. Estaré mañana como a la una. Adiós. Chao. Dame plata, por favor, mamita, que me estoy atrasando. Ahí en la cartera hay. ¿Pueden ser tres billetes? Ah, ah. Dos. Oye, ¿y quién va a ir a almorzar mañana? Eduardo. Viene llegando de Buenos Aires y me llamó ahora. Le pedí que almorzáramos juntos mañana. Virginia, creo que estés tú también, ¿eh? Eduardo y yo. Frente, frente. Igual gran día, ¿no? ¿Cómo es eso que no quieres seguir estudiando? No, me da lata el liceo. Ay, me da lata el liceo. Entonces, te vuelves inmediatamente a tu casa y punto. Pero mira, yo estaba pensando que si yo me caso bien, resuelvo mucho mejor mi vida que estudiando. Virginia, no te equivoques. Y depender de un marido toda tu vida, tú estás loca. Si tú quieres ser una mujer realmente independiente, tienes que estudiar. Y mucho, no solo eso. Tienes que cultivarte. Así que métete bien eso en la cabeza. Si tú quieres seguir viviendo conmigo aquí, tienes que seguir estudiando, punto. Bueno, pero igual, de todas formas, si quiero ser una mujer realmente independiente, necesito salir, conocer el mundo, conocer la vida. De acuerdo, de acuerdo. Tienes que conocer el mundo para saber cómo es la vida. Bueno, tú ves a mi hermana, la María José. Ella no tiene idea de nada de la vida. No se entusiasma, no viene, pues, tía. Pero tía es muy chica, pues. Ah, oye, ni tanto. A mí me encantaría poder meterla en mi onda. No, no, no. Mira, ella déjala tranquila. Tú pásalo bien todo lo que quieras, pero vas a seguir estudiando. Bueno, la cuestión es llegar a ser como tú. ¿Sabes bien lo que estás haciendo, mamá? Nunca había estado tan segura de algo en toda mi vida. Te va a gustar. ¿Lo crees de verdad? Estoy segura. Ay, no lo tomes como un rival cristián, sino como un amigo. Un amigo de la casa que además es capaz de hacer feliz a tu madre. ¿Y cómo es él? Eduardo. Es moreno, alto. Es atractivo. Ay, no me importa cómo es físicamente, mamá. Quiero saber si es una persona decente. Por supuesto. Si no fuera decente, no me habría fijado en él. ¿Y anticuado? ¿Eduardo anticuado? No. Él es un dibujante, un creador. Vive rodeado de un ambiente súper moderno. Incluso es un poco más joven que yo. ¿Más joven? ¿Cuánto? No, un par de años. ¿Vas a almorzar con nosotros mañana? Bueno, pero con una condición. Me tienes que hacer una súper lasaña. No hay caso. ¿Pero cómo, Marco? No puede ser si yo me lo paso haciendo economía en esta casa. No entiendo nada. Pero resuelvo un problema y aparece otro, ¿no? ¿Pero cuánto nos falta ahora? Qué sé yo, 250 mil pesos. Ay, no puede ser. Yo creo que con 300 mil resolvemos el problema. Pero... Pero no lo puedo entender, Marcos. ¿Cómo es posible que uno se pase toda la vida pagando cuentas? Y que la felicidad de uno se reduzca a llegar a fin de mes y pagar esas cuentas. Marcos, ¿qué podemos vender? ¿Pero qué vamos a vender que cuesta 300 mil pesos, Teresa? Ya sé. Ese anillo, Marco. Ese anillo súper fino que yo tengo guardado. No, Teresa. ¿Pero por qué no? No tiene sentido, Teresa. ¿Qué podrá ser? Hola, Tere. Mariana. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Algún problema con la Virginia? No, mujer. ¿Cómo se te ocurre? Hola. Pasa, pasa. ¿Comiste? Sí, gracias. ¿Quieres un café, un trajito o algo? No, yo pasé porque quería contarles que la Virginia está muy bien. Ay, en serio. ¿Y por qué razón iba a estar mal? Yo creo que muy luego se le va a pasar esa especie de ansiedad que tenía que volver solita a la casa. ¿Tú crees? Sí, lo importante es que los vea ustedes, sí. Sí, claro. La Teresa puede ir a verlas, ¿ah? La Teresa y la niñita pueden ir a verlas. Buena idea. ¿Por qué no vas mañana con la María José? Claro, claro que sí. Voy a ir a verlas mañana, sí. A mí me gustaría ir, pero desgraciadamente no puedo. Pero la Teresa va a ir. La Teresa va a ir a verlas. Hola, Carmen. Buenos días, Lucía. Hola, Leticia. ¿Quieres tomar desayuno conmigo? No, ya tomé desayuno en mi casa. Lo que sí le aceptaría a Lucía es un juguito. Sí, sí. Ay, Carmen, parece que amaneciste de bien buen ánimo, ¿ah? Ay, dormí regio. Ya te conté el susto que me hizo pasar ayer la mariana, pero felizmente todo se solucionó. Ay, Carmen, ojalá las cosas no se compliquen. Miren que en la exposición van a estar los tres mosqueteros de la mariana, Max, Felipe y Vito. Dime, ¿podés llamar a tus padres a Viña y decirles que vengan? ¿Quieres que vayan a la exposición? Sí, una vez más como los padres de Mariana. Bueno, después los llamo. Muy pronto van a casar a su hija. Ay, Carmen, ojalá, ojalá. Leticia, la otra hija. Ay, qué lástima, yo creí que hablabas de mí, me deprimí. Me deprimí. Luz, Luz, Luz y mi juguito, por favor, que me deprimí. Vaya saliendo usted, mi amor, ¿ya? Ya. Yo voy al tiro. Chao, papi. Chao, saludos a su hermana. Ya. ¿Cuánto le pido, Marcos? Bueno, trescientos, si ella puede. ¿Tú crees que con eso vamos a estar bien? Bueno, ya espero. ¡Mamá, mía! Hola. ¿Cómo estás, mamá? Linda. María José, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es esto? Nos viene al colegio. Pero a mí no, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? Hola, Tere. Hola. Que mi papá le mandó muchos, muchos besitos. Ay, no. Porque la echaba mucho de menos. Gracias. Oye, mami, pero yo ahora tengo que salir. ¿Cómo que salir? Pero, mi amor, si venimos llegando. Pero yo tengo panorama el sábado en la mañana. Y vas a dejar a tu hermana sola. Pero vamos, pues, María José. ¿Y a dónde? A la piscina de la Michelle Benoit. ¿Ah? Sí. ¿Tú quieres ir? Ya, bueno, ya. Pero prométeme que no me va a dejar sola. No. Ya, vamos. Chao, mamita. Que lo pasen bien. Bueno, chao. Pórtate bien. Vamos, apúrate. Que lo pasen bien. ¿Cómo estás, Tere? ¿Ah? Ahí. Bien. Bien, aunque con los mismos problemas de siempre. Plata. Sí. Necesito pedirte de nuevo, Mariana. ¿Cuánto? Te juro que me muero de plancha. Con unos 300 estaríamos bien. Hola. ¿Hola, María José? Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te acuerdas de Cristian? Sí, hola. 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 María José es tu nombre, ¿sí? Sí, ¿te acuerdas? Sí. Oye, no, ¿trajeron un traje baño? No. Pucha, qué lata. Oye, ¿sabes que yo lamentablemente me tengo que ir? Que tengo un almuerzo propestoso con mi mamá. ¿Me tengo que ir? No sé, me hubiera encantado quedarme un poco más para conocerte mejor que la otra vez. Bueno, pero otra vez será, ¿o no? ¿Quieren bebida? Ay, ay. Rico. Espero que todo resulte bien. Sí. Mira, no te preocupes, yo no soy un monstruo. No, y me doy cuenta que tú sí tienes derecho a encontrar a alguien. Gracias, hijo. Adelante. Gracias. Hola, Cereja. Hola, Eduardo. Cristian, este es Eduardo. Eduardo. Sí, es verdad. Quiero exagerar. No. Oye, Mariana, la hora de aquí, yo todavía aquí. Oye, Cere, 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 Cere. ¿Por qué no te quedas a almorzar conmigo y preparamos algo rico? ¿Ya? Como antes. Pero y Marcos, pobrecito de estar tan preocupado. Claro que se va a poder ir feliz cuando vea la platita. Te la vamos a devolver apenas podamos, ¿eh? Sí, sí, no te preocupes por eso, Cere. ¿Será la niñita? Capa. Oye, Mariana, ¿y si no son? ¿No importa que esté aquí? No, no te preocupes. Hola. Por Dios, qué carita. No me gusta que vengas para acá, te lo he dicho mil veces o no. ¿Estás con alguien? Cere, ¿no? Hola, Teresa. Hola. Tanto tiempo que no te veía. Sí, ¿qué te habías hecho tú? Desapareciste. Está con mucho trabajo, Vitorio. ¿No te contó, Mariana? ¿Qué cosa? ¿Cómo qué cosa? Hoy inauguro mi primera exposición. Ah, sí, no te puedo creer. Así es, y una galería muy buena, con mucha promoción además. ¿Quieres almendras, Cristian? Ay, si hace unos minutos decías que te comerías un buey. Bueno, se me quitaron las ganas. ¿Qué te pasa, hijo? Nada. Cristian, seamos francos. Es por mí, ¿verdad? Cristian, con eso. Ya no aguanto más, ¿sabí? Traté, te juro que traté, pero no puedo. Te voy a ir ridícula, ¿no te das cuenta? ¿Y papá? Tu papá no está, mi hijito. ¿Puedo esperarlo? Claro. Lo que pasa es que yo estoy almorzando. Bueno, ya pasa. Permiso, Linda. Sí. Mijito, ¿tú almorzaste? No, no, no tengo ganas. Ah, bueno, como quieras. ¿Sabes, Cristian? Creo que Octavio ya no viene a nozar hoy. Puede que se demore. La cuestión está más jodida. ¿Dónde? En mi casa, con mi mamá. Oye, lindo, tu papá está con hartos problemas de trabajo en la oficina. ¿No me parece justo que ahora te vengas tú a meter aquí con tus problemas? Es que, ¿sabes qué? Yo me quiero venir a vivir para acá. ¿Cómo? Yo no voy a volver a mi casa. ¿Vivir aquí? Claro, con mi viejo. ¿Tú no has pensado, Linda, que aquí no hay lugar para ti? Porque, bueno, tú sabes que la Marcelita, que es mi hija, ocupa un dormitorio. Y el otro dormitorio lo ocupamos Octavio y yo. Pero eso no es problema. Yo puedo mirar en cualquier parte, incluso en este sillón. Eso, Linda, eso es un sofá diseñado por Mario Mata. Lo menos apropiado del mundo para que un muchacho de tu edad y tu tamaño se acueste encima de él. Lindo, piensa que tu papá en este caso no va a poder ayudarte. Él es mi viejo y me va a ayudar. Entonces vuelve más tarde, Cristian. Y hablas directamente con él. Pero si no tengo dónde ir, me encuentro el pedo equipo. Porque yo tengo mucho que hacer, mi hijito. Yo no puedo estar detendiéndote. Pero si no hay problema, haga sus cosas, ¿no? ¡Sácame los pies de ese sillón! ¿No me dijo que era un sofá? No has comido casi nada. No puedo. ¿Quieres que te diga la verdad? Esperaba esto de tu hijo, Cristian. Fue estúpido contigo. No, ni siquiera habló. Celio corriendo como un loco. Habría sido mejor que te hubieras dicho algo. Tal vez si lo hubieras preparado. ¿Cómo puede prepararse a un muchacho insensible? Yo estaba tan optimista. Celio. Pero no vamos a discutir nosotros por culpa de Cristian. Habrán otras ocasiones. ¿Tú crees? Por supuesto. ¿Y si no vuelve a la casa? ¿Y a dónde podría irse? ¿Dónde su padre? ¿Y él lo recibiría? No sé. Octavio vive con Tuca, que tiene una hija grande de un matrimonio anterior. Tuca es una persona bien especial. Yo creo que no lo recibiría. Entonces tiene que volver. Y cuando vuelva nos encontraremos. Y de a poco lo conquistaremos. ¿Qué le gusta? Dime algo que me ayude a conquistarlo. La verdad es que conozco bien poco a mi hijo. Voy a llamar a la casa. A lo mejor las niñitas se fueron directo para allá. Si quieres, llama a mi fiesta, Tere. Ah, ya. Mejor. ¿Te das cuenta, Mariana? Llegó nuestro gran día. ¿Tu gran día? Nuestro gran día. Honor a esta es una de las cosas que queríamos lograr. Yo ya no sé nada, oye. Ay, Mariana, te pones nerviosa porque vine a verte. Sí, pues. Nos conocimos en el departamento de Felipe. ¿Cuál es el problema? Pero está Max también. ¿Y? ¿Y qué? Y mucha gente más. Pero, Mariana, yo soy casi un pintor famoso. Los amigos de Felipe saben que nos conocen. Me voy a hacer un cafecito. Los amigos de Felipe saben mucho más que eso. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la Marcel y la Antonia saben que nosotros nos conocíamos de antes y que anduvimos juntos, Vitorio. Me robaron las llaves de este departamento en la casa de Felipe y entraron aquí. ¿Estás bromeando? Y encontraron una foto tuya y mía juntos. Pero no puedo creer esa historia. ¿Y tú que estabas tan preocupado porque yo te iba a echar a perder todo, ah? Vas a tener que tener mucho cuidado con la Antonia, Vitorio. Es ella la que puede echar a perder tu éxito. A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!